Hola amigas y amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, El Aroma de Mumita. Y como ven, hoy estamos estrenando Rinconcito y qué mejor forma de hacerlo que con una colaboración con dos hermosas amigas YouTubers. Ellas son Irene Ballestero y su canal Viaje Olfativo y Dolivet del canal Aprendiz Perfumística. Los enlaces de estas dos grandiosas chicas te los dejo aquí en la cajita de descripción. Como vieron en el título, son los top 6 perfumes favoritos de mi colección. Aquellos que nunca saldrían de ella. Si te interesa este tema, quédate aquí en El Aroma de Mumita que ya comenzamos. Y primero que todo quiero agradecer a Irene y a Dolivet, Viaje Olfativo y Aprendiz Perfumística. Una vez más, links en la cajita de descripción para que pasen por allá por haberme permitido hacer esta colaboración con ellas. Y sin más, vamos a estar presentando aquí cuáles son esos 6 perfumes que tengo actualmente y que al día de hoy no quisiera que nunca desaparecieran de mi colección que como ven allá atrás está creciendo poco a poco. Para aquellos que no me conocen, yo soy una apasionada de las vainillas. Es la nota principal la que más me gusta. Por lo que van a ver en estos 6 perfumes, como nota común, por supuesto, la vainilla. También tiene una estela sobre lo moderada y alta todos. Y el rendimiento varía entre las 6 horas, 7 y 10 horas. Así va más o menos por ese random de horas. Pero sobre todo sobre 7, de 7 a 10 horas para hacer un poquito, acortar un poco más el rango. Son perfumes que también se caracterizan por una salida fresca, pero que al final terminan siendo dulces. Vamos a empezar sin ningún orden, porque ya les digo, me costó muchísimo trabajo seleccionar solo 6. Sin ningún orden, voy a empezar con este Miss Dior. Esta edición del 2021. Es una edición de amor y odio para muchas fanáticas de los Miss Dior. Para mí fue un acierto, un amor a primer olfato. Es un perfume súper femenino. Es floral, es fresco. Tiene un toque de limpio. Y es un perfume que lo he estado usando muchísimo en esta época de primavera y verano. Y la verdad que, chicas, es exquisito. Es un perfume que ahora que lo he estado usando más, no solo primavera y verano, yo lo usaría en cualquier época del año. Es un perfume donde las flores, la vainilla y ese toque del almiscle hacen una conjugación espectacular y a mí me encanta este Miss Dior 2021 y que llegó para quedarse. Aquí se los dejo. Déjenme saber si lo conocen y si les gusta a mí. Me fascina, me fascina este Miss Dior. Otro que no tengo intenciones de que se me acabe y que no saldría de mi colección es este Flower Bomb, pero la versión Nectar. ¿Cuál es la diferencia de aquí? Este tiene... Ay, Dios mío. Tiene una salida un poco... Esa pólvora que lo declaran, pero no es una pólvora de mi olfato agobiante. De hecho, es un poco imperceptible. Sí le siento mucho el dulzor. Es una... Es una salida también sobre lo fresco. Ninguno de estos perfumes que les voy a presentar son dulces agobiantes. Sí son dulces, pero salen dentro de lo fresco. Es un perfume riquísimo con una duración y una proyección muy, muy respetada. Por lo menos a mí. Me dura muchísimo en piel. Y lo que más le siento es esa nota un poco afrutada que luego se va endulzando con la vainilla y el haba tonka. Es este Flower Bomb. Me encanta. El próximo, que ya es un poco más elegante. Es un perfume que desde que yo lo leí, si vieron el unboxing, el video, saben que me enamoró. Y les estoy hablando de este Libre, la versión Intense. Este Libre, la versión Intense, es un perfume sumamente elegante. Tiene notas de violeta. Pero es un perfume que no es que sea muy atalcado. Para nada. A pesar de que tiene esa nota de violeta o de lavanda. Es un perfume que lo caracteriza ser sobre lo fuerte. Por eso yo lo aconsejo por las noches. Y siempre en temporadas de otoño, invierno. Es un perfume que realmente vería su esplendor en esos climas ya un poco más frescos de las temporadas de otoño, invierno. Es exquisito. Tiene una lavanda con jazmín y haba tonka, benjui y vainilla. Espectacular. Siempre, siempre sobre lo elegante. Ese Libre Intense. Otro que me encanta es este Mont Guerlain de la casa de Guerlain. Este es el flanque Intense. Escogí el flanque Intense nada más por no presentarle el que ya conocen que es el agua de perfume. Pero realmente lo que se diferencia uno y otro es que este se le siente un poco más este toque de lavanda. es un perfume que sale sobre lo fresco es un perfume muy femenino muy elegante un perfume que cae sobre lo atalcado y es un todoterreno para mí. La diferencia es que este ya les digo tiene un poco más pronunciada la nota de lavanda pero por lo demás si te compras el agua de perfume está muy bien. Cualquiera de los dos es un éxito rotundo espectacular este Munger Line la verdad ay qué rico qué rico Dios mío me encanta fue uno de los primeros perfumes que estuve iniciando mi colección y nunca ha estado ausente de ella este es el Munger Line la versión Intense otro perfume que también para las que han visto alguno de mis videos ha salido en mi top es un perfume que yo morí de amor nada más que lo li y que de toda la línea es el que más me ha gustado es este Sea Fury de Giorgio Armani aquí está Sea Fury de Giorgio Armani es un perfume que sale con grosellas negras sale también con un toque cítrico y termina siendo con una vainilla y un toque limpio de la mezcla blanco es un perfume primaveral de verano es un perfume encantador romántico ultra ultra femenino es un perfume exquisito a mí me encanta salió mi perfume preferido incluso en la batalla que hice de aromas ganó el primer lugar así que este es un aroma que nunca nunca me faltaría le he dado a probar a muchas amigas este Sea Fury y a todas hasta ahora les ha encantado déjenme saber si lo conoce estoy segura que sí porque se ha hablado muchísimo de ese Sea Fury y otro bueno el último de estos seis es un perfume que no se los he presentado en el canal pero que sí conozco desde hace un tiempo porque en una un estuche de miniaturas de Macy's que lo compré venía y me enamoró me enloqueció desde que lo vi de eso hace más de un año y ahora es que tengo la oportunidad de tener el frasco y les estoy hablando de este Princess de Killian este maravilloso perfume sexy que tiene su nota de té que tiene una salida cítrica y que se queda en el secado con un marshmallow y una vainilla encantadora algo también atalcado en el secado y este es el mensaje mire I don't need a princess by my side to be a princess es un mensaje que más femenino es un mensaje que más seguridad no nos puede dar así me siento ultra sexy femenina con este Killian estuvo un tiempo fuera del mercado porque lo estaban rediseñando lo que era solamente el envase el antiguo envase era como una bola que era un poco más pesada cambiaron para este que a mí no me desagrada porque lo veo más viable a la hora de transportarlo meterlo en un bolso aquella estaba muy bonita muy diferente pero lo importante es que según el sitio de Killian no fue reformulado y que el líquido sigue siendo el mismo eso es lo importante es un perfume que a mí me encanta me fascina y que no no eso sí les puedo decir que nunca va a salir de mi colección tengo la dicha de que me dura más de nueve horas lo he estado probando desde que me llegó muchísimo ya en este frasco para estar segura y comprobando con la miniatura que yo tengo y realmente muy buena la proyección y la duración en mi piel no es un perfume que es beast mode que proyecta muchísimo es un perfume más bien delicado pero que sí se siente y es sexy es muy sexy este perfume a mí me encanta este Princess de Killian este sería el sexto perfume que hasta el 2022 Mumitas no sacaría nunca de su colección hago énfasis porque vamos conociendo nuevos aromas y quizás podemos ir variando los gustos y salga uno de estos así que eso nunca se sabe y yo siempre estoy experimentando y explorando a ver qué sorpresas me trae este mundo estas son mis selecciones déjame saber si hay alguno de estos que estaría también en tu top o cuál es tu top de perfumes de esos que dices no aquí llegaron y aquí se quedan recuerden pasar por los canales viaje olfativo y aprendiz perfumística para que vean las joyas que tienen esas dos chicas en su colección y que las atraparon si te gustó este vídeo no olvides suscribirte dale like y la campanita esto ha sido todo por hoy nos vemos en otro chao hasta la próxima ¡Gracias!